Formar a una persona, no solamente en su campo disciplinar, sino también como investigadora y como articuladora con la comunidad, no hay que nunca menospreciar algo que acompañe el proceso que es el trabajo territorial, que a veces hay ahí como una cosa entre la investigación y la extensión. Bueno, yo creo que el estatuto de la extensión es fundamental. Lo más importante por ahí como clave para Esperanzadora, para poder ir encontrando caminos de trabajo con la comunicación, es no restringirla solamente a una cuestión de visibilidad de algo que se está haciendo, sino más bien de alimentar la conversación y el trabajo con el colectivo, con la comunidad, con la organización con la que se está trabajando y en particular cómo se despliega ese proyecto territorialmente, insisto, con una conversación participativa que tenga que ver con una visión de la extensión que hace posible que los protagonistas de ese proyecto, una vez emprendido, sean los propios integrantes de esa comunidad, o sea, la universidad como facilitadora del diálogo ciudadano, como facilitadora de una conversación alrededor de un universo de temáticas diversas. La comunicación popular como una estrategia de trabajo territorial que articula no solo actividades, sino la conversación con la sociedad y con la comunidad en donde los proyectos se llevan adelante. Deje estuvo puesto en poder mirar al otro y poder mirar al otro, a un otro, digamos, que independientemente de no traer un saber académico, trae unos bagajes de unos procesos históricos y unos saberes populares terribles, donde a veces uno piensa que de golpe llega a trabajar con un grupo de personas y le viene a dar la receta sobre un problema que identifica allá a lo lejos, mirando que eso es un problema para la gente y posiblemente ese no sea el problema prioritario para la gente, ni tampoco las soluciones que le vayamos a dar tengan que ver con la realidad a lo que viven todos los días. Así que bueno, ahí trabajamos todo lo que sería la etapa de procesos de inserción también, en los casos donde uno no forma parte de esa realidad comunitaria, territorial, donde se va a trabajar, el proceso de identificación siempre compartida con las personas con las que vamos a trabajar y ver esto, digo, a las personas como generadoras de sus propios proyectos, sus propias ideas y poner a jugar las creatividades colectivas más en los tiempos que corren, digamos, como para ver de qué manera optimizamos los recursos. Primero, cómo detectar esos públicos que hay en internet, porque a veces uno dice, bueno, en internet está todo el mundo, pero quién es ese todo el mundo, cómo llegar a cada uno, identificando esas personas que hay dando vueltas en internet, podemos ver qué plataformas o qué contenido le podemos dar a cada uno para que se sume a nuestro proyecto de extensión o para comunicar las acciones que estamos haciendo en nuestro proyecto de extensión. O, por ejemplo, si necesitamos que donen algo o una acción determinada, generar contenidos para que logren esa acción. Y no simplemente hacer un contenido muy amplio que después decimos, uy, no, nadie se sumó. Pero en realidad porque no teníamos identificado primero ese público, qué queremos que haga, en qué lugares está. Si por Facebook o por WhatsApp, cómo producir los videos, cómo sacar mejores fotos, cómo pararse adelante de la cámara y hablar, todas esas cuestiones, detalles de producción que por ahí tampoco lo tenemos muy en claro y que hacen a veces que no sea necesario tener una gran cámara, con tener algunos consejos básicos de la luz, del color, del fondo, podemos hacer producciones mucho más copadas para comunicar nuestro trabajo. La verdad que el encuentro me gusta mucho porque suma chicos y chicas de toda la provincia, de la universidad pública, y le damos herramientas para que puedan potenciar su trabajo y también para mostrar, porque los proyectos de extensión es la universidad de los barrios, la universidad de la calle, y mostrar y potenciar cómo la universidad lo está haciendo. Porque mucha gente no se entera que la universidad sale y no se queda simplemente en transmitir conocimientos. Entonces está bueno que nosotros como estudiantes nos potenciemos y aprendamos un poco más de cómo comunicar y dar a conocer todo lo que hacemos dentro de la universidad. Aprendimos a que tenemos que comunicarnos con nuestros pares para poder crecer y así que todos nuestros proyectos salgan adelante y siga creciendo la universidad. Me voy muy contenta, cada vez más creo en la educación pública, creo que somos capaces de hacer muchísimas cosas, creo que estamos en un momento, a 101 años de la reforma universitaria, donde tenemos que más que nunca levantar las banderas, sobre todo la extensión universitaria. Y la verdad que es un encuentro donde compartís experiencias, donde compartís realidades y que te volvés con más ganas de nunca de querer cambiar la realidad en el territorio y así poder levantar las banderas de la educación pública. Siempre estos encuentros es como que te hacen repensar, decir bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Tenemos que comunicarnos más? ¿Tenemos que hacer más redes? Y siempre es una cuestión de volver a aprender, de crecer, de volver a pensar lo que ya estamos haciendo. Nos hace pensar muchas cosas del ingeniero trabajando dentro de la sociedad, el ingeniero siendo realmente un actor de cambio social, así que la verdad es que muy contento por poder, digamos, tener el privilegio de trabajar con gente que sabe en campos que uno por ahí no los maneja. Me llevo un balance bastante positivo porque ha sido un momento de integración entre las diferentes unidades académicas que se encuentran desperdigadas por la provincia y por ahí tienen muy poco contacto, para que se puedan articular y conocer además todos los proyectos que hay en la zona, que la verdad que nos sorprendieron mucho y además se dieron debates muy ricos de todo tipo que nos dejan, aparte estos encuentros siempre sirven para motivar y revitalizar y seguir, volver con más ganas de seguir haciendo cosas. Nosotros del trabajo social creemos por ahí tener una visión mucho más amplia, pero al encontrarte con otras disciplinas, esto ayuda a que refuerces esa visión y puedas entender que la interdisciplina es totalmente necesaria, pero también la transdisciplina y la multidisciplina son necesarias para el día a día de nosotros como estudiantes y del día de mañana cuando seamos futuros profesionales. ¡Gracias!